La movida, Isaac, ¿vale? Pero vamos a jugar con mi ítem favorito, ¿vale? Vais a flipar Mi ítem favorito, pero, ¿vale? Quiero que veáis esto antes, ¿vale? Cómo funciona el Jacob's Ladder Necesito enemigos, tío ¿Vale? Yo quito 3,5 y el rayo quita 1,8, ¿ok? Entonces me voy a dar el... ¿Cómo se llamaban los tres ítems, tío? Me los he guardado aquí, un segundo Sharp Plug Car Battery y Old Capacitor, ¿vale? De 1,8 que quitaba el rayo, este se ha quedado con 1,8 A ver 2,6 ahora con este, pues el Old Capacitor igual no hace nada O igual hace... No, 2,6, el Old Capacitor no hace nada 2,6 y con la Car Battery 3,5, gente ¿Qué hace exactamente el Old Capacitor? Es que no me acuerdo de ese No lo voy a pillar, gente, me llevo el otro, ¿vale? Entonces, reseteamos, ¿vale? Porque no... La hormiga, esa no me la voy a llevar La hormiga, la araña Sharp Plug y Car Battery Vale, esa es la sinergia con la que vamos a jugar hoy La sinergia secreta de mi ítem favorito, tío Vámonos, realmente es bastante mamado pegar un golpe de 3,5 a todo el mundo O sea, parece como poco porque el rayito y tal, pero es bastante, tío ¿Vale? Cuando quitemos más vidas será mejor ¿O hacía tanto que no jugaba con Isaac? Mira, todos mueren de golpe, tío No sé si habrá algún ítem que suba esta sinergia más Oiga, tú, vaya hostión, ¿no? Vaya... Vaya viaje se pegó Para pagarme, tú Claro, es que ahora el daño inflige siempre el daño, tío Es la polla No tengo realmente que preocuparme porque los otros no vayan a morir Porque es como si les estuviese pegando Solo con que les dé el rayito Es que es brutal, tío Y ahora como consigamos alguna cosa buena para que pegue más rayos y movidas así Dios mío, qué feas son las jeringas con este mod Uy, ¿por qué me la he traído? Me ha bajado el daño, tío Me han subido bastante, bastante las lágrimas En fin, se me olvida que tengo un D6, la verdad Si me disculpan como algo, ¿eh? Me la juego Me la jugué bien Fuimos jugones, chat O sea, es que la movida ahora es Que casi todo el daño que hago es como los rayitos normales, ¿sabes? Necesito daño, ahora sí El verdadero falta de daño, chavales Voy a entrar en esta sala, ¿vale? Porque tengo cargado el dado Vale, me lo voy a llevar, esto está bien Belly Jelly Me he quedado con menos daño para el boss Muy bonito ¡Es Kirby de nuevo, gente! ¡Let's go! Putísimo Kirby, tío Yo no tengo ni daño Es que no puedo, ¿eh? Tengo que matarlo a base de bombas, tío Que no tengo daño Joder Vaya Vaya Todo súper bonito, la verdad Porfa Vaya mierda, tío Me valió verga Joder Duro Bueno Bueno Buena, tío Está bien Está bien Rerol pastillitas No podía hacer rerol No tengo rerol Lo he intentado lo más vasto que he podido No podía No está bonito esto Voy a llevarme el... Madre mía, es que no quito vida, tío Necesito quitar vida Me he puesto esa sinergia Que mola mucho Porque quita mucho daño y tal Y no me sirve de nada Esto me lo tendría que haber guardado Pero como que quería ver si salía algo bueno Encima el alcance, tío Que son las dos cosas buenas que tiene la escala de Jacob, tío Pegar de lejos Oh, Dios mío Más lágrimas Está bien, chica Bueno, eso Vamos a entrar, obviamente Bueno No creo que funcione el rayito Como para que quite el cuádruple Pero bueno Algo es Más lágrimas Muchísimo Desgraciado Wow Sí que le ha pegado cuádruple Hostias Sí tiene sinergia esto ¿La emperatriz qué era? No me acuerdo Ah, vale La vida y las lágrimas Está bien Igual la usamos, la verdad Porque estamos un poquito en la mierda Mira, de hecho Vamos a ir Vamos a ir Es que nos la va a liar Un montón Es que no quito vida, cabrón ¡Ay, Beli Yeli! Mierda Mierda ¡Dios! ¡Beli Yeli, cabrón! ¡Qué bueno, tío! Mierda ¿Ángel? ¿Qué es este pollo, tío? Ah, vale Ya Bueno A ver Nah, no me sirve No me sirve Matamos Matamos Seguimos aún con la área más extra Así que Aprovechamos Matamos y rerolea Guau, pero es que no quiero rerolear a ambas, eh Voy a rerolear esto Nah, me sirve Me sirve Es que no quito vida, tío Es que no quito vida, eh Oye, porque ha sonado como que lo había esquivado Si no Gracias, tío No podía, eh ¡Oh, Dios mío! Tío ¡Oh! Se me ha quedado pegada, cabrón Ah, no me gusta eso ahora Ahora vamos jodidos ¡Hostias! Ok Ok, ok, ok No pasa nada ¡Va, hombre! Que estamos extensibles, juego Dame algo bueno Pala No ¡Vaya mierda, tú! Mierda, podía haberlo reroleado Me ha perdido el... Y ahí tenemos el daño que nos faltaba, gente Let's go Let's go Buena sala secreta, cabrón Let's go No me voy a quejar Podría haber tirado un rerole aún, eh Pero bueno Con Jacob Ladders Que me viene brutal ahora Porque todos los rayitos van a pegar 6 con 2, tío Es brutal eso Es que no tengo que acertar Es que no tengo que acertar, tío ¡Qué bárbaro! Tenemos mucha vida Podemos hacer incluso pactos del demonio Los rayos de Jacob escalan con tu daño Claro Los rayos de Jacob son un tercio de tu daño Pero ahora mismo Con los dos ítems que tenemos ahí La batería de coche Y el enchufe ese Los rayos son el 100% de nuestro daño ¡Dios! Mira eso, tío Tenemos que haber entrado en esta zona todo el rato, tío Pegamos por prácticamente todo el mapa ¡Cabrón! Ok Está muy bien esta sinergia, tío Ha sido algo muy bueno, eh La hemolacria con esto Eh... No Mucho mejor Mucho mejor el serafín ¡Dios! ¡Cómo ha destrozado! ¡Qué barbaridad! Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Nada mal No me gustan los diseños estos, eh Que tengo ahora de efectos visuales Me parecen un poquito feotes Pero me está gustando mi suerte, la verdad La máquina de noción a cero Me cago en... ¡Oh, Dios, tío! Es que se ha reseteado la mitad de las cosas, cabrón Edmund, nada Si borráis así, podréis jugar el online Lo borramos así Procede a joderme la partida Gracias, Edmund Pero no se han reseteado Está solo bugueado, tío Igual puedo desinstalar el juego y volver a instalarlo Y que pille el backup ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vamos, tío ¿Dónde está? Solo con el rayo es buenísimo Es buenísimo Otro de esos, tú ¿Qué pasa? Tampoco tengo tantísimo daño, eh O sea, emolaquia 6 de daño, tío Ya me jodería Ok ¿Ves? No quito tanta vida A bichos chiquitos Sí Y si son muchos, mejor Pero aquí, ahí existe Bueno Paso No voy a sellar por eso Vamos a hacer esto para que me den llaves, tío Dame llaves Dame llaves Bien Bien ¿Veis? El bot Uy Me ha cubierto Let's go Hombre 1,8 de daño Let's go Me aventan aquí Porque ya está ¿Qué más da? Y si me lo quitan Pues me lo han quitado No pasa nada Nice Nice A ver si aquí me dan alguna llavecita ¡Oh! Mierda ¡Oh! ¡Bru! Cuidado Joder Pues me lo voy a llevar No sé cómo funcionará la esquerda de Jacob con esto Pero puede ser muy vasto, ¿eh? Por Dios Ay, por Dios Más alcance, por lo menos, ¿no? Dios, tío Es que quita muchísimo Es que quita una barbaridad, tío Bueno, me voy a entrar aquí Me la juego Qué barbaridad Hola, qué bueno Ah, pues voy a entrar ¿Ves? Para lo normal estamos rotísimos, tío Para todo lo demás Un poquito jodidos ¡Wow! Eso Qué rojo ha sido Creo que quito más vida con los rayitos Que con el ¡Dios mío! Las fotos son horribles Mira, vamos a entrar por aquí Ya que estamos, ¿vale? ¡Puu! Claro, pego 800 tics Eso es lo bueno ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uf! Ni me lo voy a pillar Me la pela Vamos a Tengo para quitarme Muchísima vida, además, tío Ahí va, ¿eh? Ahí va Ahí va Ahí va ¡Pum! Esto me lo llevo ¡Pum! ¡Pum! He dicho ¡Pum! 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 ¿Qué he hecho? ¿Qué, tío? Me cago en todo Me cago en todo Mi plan era pincharme y todo No sirvió Esperemos que Sea buena la sala de coronas Dios mío, Dios mío Está muy bien, ¿eh? O sea, estamos rotísimos ahora mismo Y la tienda puede ser God God tienda God tienda, ¿eh? Nada, voy a pasar del starter deck Vale, necesito algo de vida Secretas, me sirve Por recibir daño Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Gente, vamos a Vamos a ganar algo de Dinerito aquí ¡Hostias! No conté No conté con esto Vale, esto está demasiado Lleno de cosas ¿Y aquí abajo qué? Joder Vaya mierda de salas, tío Dinerito, vengan a mí ¿Qué coño es eso? Ay, la hemolacria Flota Tócate los cojones Buenísima tienda va a tocar, ¿eh? Holy shit Oh, Dios mío Voy a poder pincharme todo, tío Esta carta es God Es que es demasiado buena esta carta Te lo juro, tío Es demasiado buena Me ha dado todo, tío Cain Let's fucking go Puff Bajos de la mierda Toma por culo Paso ¿Eso es el meat boy? Cubo de carne Es que es feo, cabrón Me lo voy a llevar Porque creo que se va a ir a la mierda Si no ¿Ves? Diplo Eh, no sé Reroleo aquí Y ya está ¿Qué hace el bitrate este? Bueno Eh, ha estado bien, ¿no? Joder Ha sido buenísimo todo Buenísimo diplo Buenísimo bitrate Me cago en la puta, tío O sea Realmente rotos Uf El fueguito Nada pasó Puede salir algo mejor Son dos ítems cada vez O sea Es que pueden salir cosas muy tochas Vale Sí estaba bien Pero no puede ser otra cosa Nah Nos quedamos ¡No! Ah, tío Es que no he ido a daño Triple shot Una de las mejores cosas que tienen los mods Tío Poder donar rápido aquí Lágrimas Esto es lo de que Protegen Las lágrimas te protegen Gente Joder, tío Mira que he hecho Mira que he hecho re-rolls, ¿eh? No sé de qué me sirve Este se muere al final, ¿no? ¿Qué pasa si se muere? ¿Deja de molestarme? Bien Estuvo bien, gente Ya no molesta ¿Eh, qué? Se defienden Se defienden ¿Sí? 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 Toma Toma Defiéndanse esto Bueno Fíjate que Molagria y el Tech 5 Han sido clave El Molagria está muy bien Pero el Tech 5 es el que me ha dado Muchísimas cosas Es que está bien, ¿eh? Además creo que son lágrimas espectrales, ¿no? Con esto Dios mío, tío Es que sale muy Como despegamos tantos tics, tío Salen muchísimas eutanasias Es muy bestia, ¿eh? Sí, son espectrales Ah, GG Qué bárbaro Vaya basura, cabrón Eso sí Eso sí Oye, qué poco Qué poco ángel me está tocando, ¿no? A ver qué es Suerte More suerte, gente More suerte Dios, tío Es que pegamos muy fuerte de pronto, ¿eh? ¿En qué momento nos hemos hecho grandes? ¿Alguna pil? No me he dado cuenta, tío Ah, claro La Mega La Magic Mush Si a mí me gustaban las caras de Jacob, tío Es que ahora me he gustado incluso más, ¿eh? Es súper vasta La verdad Fue un duelo justo Mira, pues bombas, tío Ah, no Ah, bueno Uh, chiquito Let's go A ver, me hago chiquito Las lágrimas no aumentan más, ¿verdad? No, pero así me hago chiquito, por lo menos Eh... Toca re-rolls, ¿eh? Eso me aumenta las lágrimas Creo que me da un poquito de extra Sí, esto sí que me aumenta las lágrimas Y esto es putísima mierda Ojo, qué mierda, tío Me voy a llevar el tomate este y ya está No puedo recibir hits Eso sí, que pierdo pacto de ángel, tío Y tenemos 100% de probabilidad ¡Dios! Pero ángel, demonio Vamos, tío No me seas cabrón A ver, mira Joder, tío Uy Más Guppy, ¿eh? Más Guppy, vean Ya vamos a jugárnosla por Guppy Me habría llevado lo otro Porque está muy bien el pacto ese, pero Pero tú Cero bombas, ¿eh? Me cago en todo, tío Llevarme Las bombas Y así al menos las pongo aquí, ¿sabes? ¡Dios! Joder ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡20, 20, chavales! ¡Let's go! No creas que tampoco estamos aquí Súper de chile Con este, tío Sigue siendo hush Bueno, lo que sí que tenemos es lo del alma, ¿sabes? De soul De soul salvando culos, tío No estamos mal Obviamente Pero no es la cosa más hardcore Vale, simplemente creo que hacemos las salas muy bien Y los bosses nos cuesta un poquito más Boses grandes Sí, tenemos de soul y belly y eli O sea, podemos estar aquí tanqueando muchísimo De hecho, para estas no voy ni a moverme A no ser que vengan directas Exacto Ni me muevo Me he cargado básicamente a todo lo que me ha intentado sacar Me han lanzado cosas Me han empezado a lanzar enemigos, tío Y han petado todos con la eutanasia Bueno, no ha estado mal Ok Vale Ok ¡No! ¡No! Me voy ¡Ay, Dios mío, tío! Con las marcas Edmund, me cago en todo Me ha jodido el juego Me ha jodido el juego, Edmund Me mentiste Dijiste que podía jugar online sin miedo No era verdad No era verdad, tío Putas marcas Voy a reinstalar el juego y reinstalarlo A ver si se arregla un poco Porque está bugueadísimo, tío No puede ser que me digas que tengo Dead God Y me digas Y cero marcas Y que no quiero ni ponerme a pillar marcas con Un modo o algo, tío Que eso es lentísimo Nada, tío Habrá que matar a Hush Lo siento, Hush Me apetecía ir a ponerme a la Satán Pero no va a poder ser 4,5 voltas A ver si sale algo tocho, va Me he puesto a dispararle a la roca y a Sanca Se encargará ella, tío O sea, eso es como Es como Bart diciendo Yo solo voy a disparar hacia aquí, gente Mira, yo solo voy a disparar aquí Y si te mueres Será solo culpa tuya Spoon ¿Va? ¡Qué basto, tío! La vida que quitamos ahora mismo A por Jus, a por Delirium Ya no voy a ver en qué habitación puede y no puede estar Vamos del tirón Más lágrimas Nah, esto no es nada Más suerte igual 15 de suerte Por si me quitan, luego el otro Tío, me está saliendo todo menos Hush Es la polla, eh ¿No está el dirigida o algo o qué, tío? ¿Más lágrimas? Nah, es que ya están a tope, tío Este es Hush, gente Pues voy a entrar Ah, pues no es Hush Dios Eh Nah Lo puedo llevar Gente, nos acabamos de dar cuenta de que no tenemos cena Y mañana está todo cerrado Así que GG Well played Y buen hit que me acabo de llevar Shush, shush A ver, ya no tenemos tanta autonansia, tío Dios Oh sí, la verdad Nice Sois de suerte, está muy bien igualmente Delirium, mi pana Pues no estamos aquí muy bien como pal delirium Al máximo las tears ahí Dos de tears con triple shot y hemolacria No está nada mal No está nada mal Y yo me quedo quieto, tío Me ha jodido un poquito ahí delirium Uy De pronto ha salido un corazón Ah, de la Ha salido un corazón negro Ah, ya está Ah, pues GG Buena partida, ¿no? Y con la vida a tope De locos Vale, está guapo, eh Está guapo Siento que se ha jodido un poquito al inicio Cuando hemos perdido daño Por la sinergia que teníamos Pero al final el hemolacria Y el rayito este Han carrileado muchísimo Así que GG, tío Me mola eso Me ha molado mucho esa sinergia, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!